48 Y la pregunta de muchos, la venimos haciendo desde hace algunos días, algunas semanas ¿Qué pasa si no voto? Bueno, siempre se dan a conocer lo que sucede en caso de que las personas decidan no ir a votar o porque no pueden o porque no quieren Las pasos son obligatorias, sin embargo el votante podrá justificar su ausencia o pagar una multa si no lo logra No es obligatorio votar cuando la persona se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar del voto si presente de enfermedad o imposibilitado por fuerza mayor La multa por no poder justificar la ausencia será de 50 pesos en las pasos y 100 pesos en las generales Los montos son acumulativos Cinco días nada más para las elecciones, para las pasos Está prácticamente todo listo, todo listo para que los...